Arbili, seguí tomando. ¿Qué querés? No soy de Barracas, ni fanático de Chiquitapia. Pero, decir que Barracas ascendió de la C a la B en el 2010, estamos en 2024. Sí, está bien, pero... ¿Qué tiene de turbio? No, no. Si en dos, catorce años no podía ascender a primera. No, no entendiste. Ascendió de ahí hasta acá, en aquel momento de la C a la B, y hay una foto de Tapia con Tobillino, muy amigos. Amigos son los amigos. Tobillino, que es santiagueño, que manejó la Liga de Santiago, que maneja el fútbol de Santiago, que es la cara... Y de Agustín, ¿no? De Agustín, no. Que fue vicepresidente de Barracas, si yo me lo recuerdo, en algún momento. Digo, no sé si viste fútbol alguna vez, o si ves los partidos de Barracas, de Riestra, Independiente de Rivadavia, y de los santiagueños. No sé. Miralos y sacó tus propias conclusiones. Ahí te contestaron, forro. No, no, no. Marquín, para, tampoco tratar así el oyente, pobre. Señoras y señores, un nuevo segmento acá en nuestro programa. Quiero que sepan que nos sale mucho dinero, mucho dinero. Voy a pedir, por favor, que cortemos la transmisión de YouTube. ¿Puede ser? Sí, imagínate. Pongamos una placa, por favor. Ahí está. ¿Qué dice? Este es un contenido muy sensible, por lo que nos vemos imposibilitados de transmitir con cámara. Sepan disculpar. Está diciendo en este momento. Esto es la placa que sale en YouTube. La placa que sale en YouTube. Placa roja, chicos. Placa roja. Como el otro día que estuve en Ginas, tuve placa roja. ¡Oh! ¡Oh! Me dijeron que como era placa roja, sería una enfermedad crónica. Es un último momento. A último, a último momento. Señoras y señores, fenómenos. Gente que bate récords aquí, en Retarde. Los fenómenos mundiales más impresionantes. Los sucesos globales más impactantes. Sí, eso sí. Nunca antes visto... ¿Qué me da miedo? Una investigación exclusiva... ¿Cómo? ...de Retarde. Ahora, en Retarde. Fenómenos. Lo tenemos aquí en nuestros estudios. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo le va? José Maristorti, no de padrón. Martín Vázquez, Dio Barbillo. Saluda. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Por qué le distorsionamos la voz? ¿No quiere dar a conocer su identidad? Prefiero y agradezco que hayan preservado mi identidad. Por una cuestión personal, pero sí me quiero presentar. Me llamo Jamil Patricio Fernández, pero me dicen YPF. Ah, Jamil Patricio Fernández. ¿Y por qué le dicen YPF? Porque son mis iniciales. Ah, está bien, está bien, está bien. Ah, porque usted es el señor que toma nafta. Sí, no voy a tomar sin sano. No, no, bueno, está bien. Está bien, está bien. Recordamos que no estamos saliendo en vivo en YouTube por las imágenes, porque es muy fuerte. La verdad que tomar nafta no es un buen mensaje para los niños, las niñas que nos están mirando, así que... Por las dudas. Por las dudas. No lo ponemos al aire. Bueno, cuénteme, ¿cómo empezó esta afición por tomar nafta? Bueno, empezó de chico, como una travesura, cuando el padre tiene auto, uno comúnmente cuando es adolescente se lo roba para los fines de semana salir con los amigos. Sí, sí. Mi padre nunca, siempre tenía poquita nafta en el auto. Y yo, esa travesura de querer meter la manguera, chupar nafta para robarle nafta. Y ahí es la primera vez que yo pruebo la nafta, y bueno, y ahí me doy cuenta que me agarra un apetito y una sed incontrolable. ¿Pero le gusta tomar nafta o lo hace simplemente porque es parte... No, 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 no siento placer. Es casi, casi orgásmico. ¡Epa! ¡Upa! Ah, le gusta. Sí, sí, mucho. ¿Súper o común o infinia? No, es como preguntar picada común o especial. ¿Qué razón? Claro, es como decir ferne, branco, vitone. No. ¡Upa! No, no, infinia. Infinia. Ah, infinia. Y con hielo. Infinia. Y perdón, ¿y se hace chequeos médicos? ¿Perdón? Está haciendo gargant... Está tomando ahora. Está tomando ahora. Está tomando nafta. Bueno, no lo pueden ver, está tomando nafta en este momento. ¿A día real? Se va a prender fuego el estudio, Juan de Luta. Sí. Sí. No. Ahí está. Perdón, tenía la boca seca. ¿Pero esto no hace asiduamente cuántos litros toma por día? Porque veo que para nosotros, los que no tomamos nafta, perdón, tomamos un litro y medio de agua por día. Más o menos, o dos litros que recomiendan. En mi caso, fue variando con la edad, con los años. Es decir, yo a los 14 era 1.4. A los 16 era 1.6. Claro. Y así sucesivamente. ¿Y ahora qué? ¿5.8? Hoy tengo 45. Soy una RAM, 4.5. ¡Opa! Así que sí, tomo bastante. ¿Y se hace chequeos? ¿Cómo le da...? No, 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 voy al mecánico. Me hago un service una vez por mes. ¡Qué raro! ¿Y qué le da? Comúnmente me da una puesta a punto. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y cuénteme, y cuando sale, por ejemplo, con sus amigos, ¿usted solo toma nafta o tiene amigos que también toman nafta? No, lamentablemente no. Comúnmente nos juntamos, y por tener un amigo para hacer una picada, y ellos comen salamín, y yo empiezo a arar. Y salgo arando, arando, arando. Claro. Pero bueno. Cuando comen la picada, usted sale arando. Exactamente. Está perfecto, está perfecto. Pero quiero aclarar algo para la gente, para invitarlos, porque voy a hacer una nafteada en mi casa. ¿Qué es una nafteada? ¿De qué se trata? El gasoil me descompone. ¡Ah! No tomen gasoil si toman nafta, porque les va a hacer mal al carburador. Yo no tengo aparato digestivo, tengo carburador. Ah, bien, 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 bien. ¿Y es de mezclar usted, por ejemplo? Bueno. Perdón, me estoy hablando, ¿no? No tome mientras hablo, le puedo pedir, por favor. ¿Y usted mezcla, por ejemplo? Porque veo que el alcohol mezclar cae mal. ¿En la nafta pasa lo mismo? Sí, claro. Sí, no se mezcla. Ah. No se mezcla. Nosotros los nasteros nos manejamos, por ejemplo, no usamos tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque yo utilizo la Serviclub. ¡Ah! Está bien, está bien, está bien. Y con un litro, hoy estoy dando 70 kilómetros. Ah, bien. Sí, la verdad que sí. Perdón que me metan a la niña en la vida privada. ¿El sexo? El sexo. A ver, ¿qué decirte? El sexo está bien porque, sinceramente, a ver, no me quiero agrandar, pero bueno, les termino llenando el tanca todo. ¡Epa! ¡Epa! Sí. Bueno. ¡Ay, qué linda mesa que tiene! Y alguna vez he sacado el pingüino empetrolado. No. No. Perdón, eh, pero bueno. No, no. Bueno, nos pasa a los que tomamos nafta, claramente. Bueno, vio que la semana pasada se había una polémica. ¿Estás topando? No, perdón. No te mala, che. Perdona. A esta hora de la tarde, comúnmente, me baja un poco la energía. Y claro, ¿qué hace la gente? Toma un Red Bull. Bueno, yo me clavo un bardal. Estás muy apola vos, chicos, eh. Quiero que lo sepan. Sí, sí. Perdón, ¿quién habla? No es padrón. Ya acá, soy no es padrón. Asesina de pañuelo verde. No, bueno, no. Ahora sí. No, no, no. Bueno, bueno. Ahora sí. Vio que la semana pasada hubo una polémica con el gobernador de Chubut, con el tema del petróleo, que iba a cortar el agradecimiento a todo el país. ¿Qué opinás de eso? Que con la comida no se jode. No. Así que estoy totalmente en contra. Está bien. Y a mí, esto le quiero decir al gobernador de Chubut, a mí, parte del sueldo me los dan en ticket canafta. ¿Canafta? Exactamente. Ah, no canasta. Ticket canafta. Ah, los tickets canafta. Está, de acuerdo, sí, 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 sí. Poner las cosas en... Claro. Ah, perdón, eh. Sí, hay un oyente que quiere hacer una pregunta. A ver, la tenemos grabado. A ver, escuchemos. Hola, Silvia de Parque Chacabuco. Una pregunta para este señor que toma nafta. Sí. Eh, ¿tiene algún filtro en el agujerito? Muy bien. ¿Como para evitar los gases contaminantes? Gracias. Está buena pregunta, ¿eh? Curiosa. No. Comúnmente, la gente que pregunta, que hace este tipo de preguntas, bueno, cuando te distraes te cuela un dedo. No. Yo tengo un caño de escape, obviamente, no tengo intestino. Claro. En el chat de YouTube preguntan si usted fuma. No, 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 no. No se puede fumar y tampoco puedo estar cerca de gente que fume. Ah, claro. Tabaco. Bueno, perdón. Porque acá no tanto, todo lo que tenga fuego, digamos. Claro, todo lo que tenga. Habano, sí. Habano, tampoco. Tampoco. Claro. ¿Porro? Sí. ¿Pero cómo es lo mismo? No me importa. Corro el riesgo. ¿Porro el riesgo? No, corro el riesgo, dijo. Bueno, para ir terminando esta nota, me gustaría que, obviamente, no estamos saliendo al aire en vivo, no lo ve la gente, pero me gustaría que acá hay un bidón con... Perdón que tengo la boca llena porque me acabo de comer una nafta. Escalina. Sí. Acá tenemos un bidón de 10 litros. Sí. ¿Eh? Que estamos viendo acá. Ah, sí, 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 sí. Acá lo veo para que la gente no... Sí. Le mando, perdón, los veo, le mando un beso al periodista deportivo divino. Me encanta el fútbol, pero llegué a esta reserva. Ah, qué lástima, qué lástima. Porque no te... No, te quedaste sin gas, ¿no? No, no soy amigo de tu vecino. Ah, güey. Bueno, ¿podría tomar este bidón de 10 litros de nafta como para comprobar que realmente... Atención, señores. Ahí está agarrando... Acá el amigo Yamil está tomando nafta. Alcancen una servilleta. Upa. Upa. Fondo blanco. Uy. No, estoy con bastante sed. Y déjame decir algo también, que con el precio de la nafta, a mí, que no cobro tanto, a veces tengo que comer legumbres para pasarlo a gas. Ah, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahí está, ahí lo pasé a gas. Preguntan si es Pablo Cablan en el chat. No, no, no. Un beso a Pablo Cablan. Termine, por favor, que le quedó un culito ahí, le quedó un culito. Termínelo, por favor. Sí, déjame. Ahí está. Bueno, Yamil, gracias por haber venido, muy amable. Ya se va, ¿no? Ya me estoy yendo, les mando un beso y gracias por preservar mi identidad nuevamente. Y para la gente que no me conoce, estoy viviendo en la zona de Palermo. Está muy bien. Está muy bien, cerca de la radio. Muy bien, gracias por haber venido. Escucha mi vida. Chau, hasta luego. A ver. Ahí se va. Gracias, Yamil. Chau. Chau. Chau, Yamil. Re tarde. Pásala re bien con José María Listorti en 101.5 La Pop.